Me gustan las mujeres Me gustan las mujeres Me gustan las mujeres Es que ellas se ven tan ricas Que los hombres la desean Es por eso que yo quiero un beso Es por eso que te pido eso Es que yo me muero por eso Es por eso que te pido un beso Es que yo me muero por eso Es que yo te pido un beso Me gustan las mujeres Me gustan las mujeres Me gustan las mujeres Me gustan las mujeres Y a ti también te gusta, ¿verdad? ¡Oh! ¡Cibertad! Esto sería como el Machangay en Honduras Pero otra versión Me gustan las mujeres Me gustan las mujeres Me gustan las mujeres Me gustan las mujeres Lo que tengo que hacer es solo un consejo Nunca gustas iPhone Para viajar en Hong mg bra ¡No gustan las mujeres! ¡Esto es la palabra! ¡Nunca agresa! ¡Esto es solo un consejo! ¡Nunca gustan las mujeres Es que yo me muero por eso! Es por esto que te pido un beso A mí me gustan las morenas A mí me gustan las cueritas A mí me gustan las gorditas A mí me gustan las flaquitas ¿Y a ti cuál te gusta? Qué rico, ¿no? No importa que sea fraca Tu gordita, alta, bambita Ellas quieren todo lo que el hombre necesita Estamos juntos, ¿no? ¿Qué cojones estás esperando aquí? Yo ahorita me acabo de mover de aquí Estamos juntos, todos juntos Con el brazo completo, fíjate ¿Ya nos ha ido? Imposible, todos tienen que andar juntos A huevos, a huevos Cinco minutos, doctor, listo, por el estilo Pero no así, ¿no?